Hola, y seguimos con nuestro tema de ordena tu casa, ordena tu vida. Es que hace rato se cortó, pero aquí continuamos, continuamos, Betty. Se cortó, pero aquí continuamos, retomando el tema de ordena tu casa, ordena tu vida. Bueno, pues mira, nos quedamos en la parte de empezar a tomar conciencia de que nos vamos llenando de apegos en las cosas que tenemos en nuestra casa o en nuestro entorno, que muchas veces ni las necesitamos, pero lo que estamos guardando es la sensación o el recuerdo de esa cosa. Entonces, para volver a entrar al tema, es el darnos cuenta que muchas veces pensamos que no es importante estar limpiando o ordenando. Entonces, realmente mueves las cosas del lugar y las guardas donde no las veas. Pero si tú te tomas, ahora sí, el tiempo, que empiezas a modar tus cosas, te vas a dar cuenta que en tu vestidor a lo mejor tienes ropa que ya ni te queda o que ya pasó de moda y que realmente no necesitas tanto. O sea, yo de repente me pongo a ver que hay tenis que, por decir, o sea, me lastiman, pero luego se me olvida sacarlos y ahí los voy dejando. Y me doy cuenta que me empiezo así como que a llenar de cosas, pero yo sí soy mucho de acomodar. O sea, sí me gusta. Y estábamos tocando el tema de los maquillajes, estábamos tocando el tema de todo lo que nos rodea. De todo lo que estamos acumulando, ¿verdad? Y a veces es una práctica. Yo creo que aquí lo que estamos hablando es también de los hábitos. Hábitos de acumular, comprar ofertas al dos por uno. A veces se obliga. O sea, son cosas esas que vienen de externas, pero también están los vínculos del pasado, de tantas cosas que nos causan recuerdos y que se van también acumulando. Entonces, como que podemos hacer una práctica, a lo mejor, de preguntarnos de todos esos objetos, tanto los del pasado como la práctica de hábitos de estar acumulando si me hace feliz o no me hace feliz o si realmente lo necesito, ¿no? Yo creo que si hay un cuestionamiento en el que tú puedes, hola, que tú puedes, este, que diálogo, como un diálogo. Y aquí, como tú hablas, Betty, que tiene que ver no solo el objeto, sino tú, la parte emocional de qué te causa ese objeto. A veces no nos causa felicidad tenerlo, nos acostumbramos, pero lo dejamos. Entonces, como que dices tú, hay cajones que tenemos que abrir, hay cosas que tenemos que seleccionar y como tener ese diálogo y decir, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente lo quiero? No, y aparte sabes que, Mar, también, o sea, este tema, esto que te voy a decir, normalmente, no sé, no lo platicas, pero es un tema que está ahí. O sea, cuando fallece alguien, luego, luego te apegas a la ropa, te apegas al recuerdo, te apegas al olor, te apegas a algo de esa persona. Así es. Hace tiempo y tienes todos esos recuerdos ahí en tu casa, pero esos recuerdos a la larga no son buenos. ¿Por qué? Porque no te dejan avanzar emocionalmente en tu proceso de pérdida, de irse a la vida. Todo eso, porque lo que a lo mejor no te sirve a ti le va a ayudar a otras personas y ahí es como que dice que hacerle un nudo y sacarlo. Lo tienes que liberar porque realmente son recuerdos que no son buenos. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ahí, o sea, a mí me pasó con una persona, una amiga que me decía es que falleció su esposo y tenía en su casa toda la ropa igual. Entonces no las necesitaba, ya tenía más de un año de haber fallecido. Le dije, mira, no me lo tomes a mal, pero ya es tiempo de que saques todo eso. Pero es que qué le voy a hacer, lo que le tengas que hacer va a hacerlo a alguien que lo use. Porque si te pones a ver el ropa nada más, tú en tu mente lo relacionas con él, pero él ya no está. Entonces, y así como ese ejemplo que te estoy poniendo, hay muchas cosas. Y lo vas posponiendo, como que lo avientas al armario y dices, algún día tendré el valor, pero las cosas, si tú dices, voy a proponer hacer esto en una hora, lo voy a terminar. Pero si me digo, lo voy a hacer en un año, pues lo vas a hacer en un año. Entonces, como ese sí es un propósito liberador de avance, poder deshacerte de cosas que no te hacen feliz y que están ahí. No, y aparte que te des cuenta que tienes que traer a tu momento presente en el aquí y en el ahora lo que sí verdaderamente necesitas. O sea, lo que realmente quieres y lo que se suma a tu vida. Porque muchas veces igual, o sea, fíjate el ejemplo que pusiste hace rato. Este, compras por oferta. Compras porque vas y dices, ay, están vendiendo una crema al dos por uno. Y nos vamos con la idea al dos por uno. Pero fíjate que una vez estuve tomando un curso de lo que era la abundancia y dentro de la abundancia te enseñan, te enseñan a darte cuenta cuál es la mentalidad de pobre. Y la gente que es pobre siempre va a pensar en la oferta. Por si el día de mañana. Lo compras porque está en oferta, pero no te gustó, o sea. Ni lo quieres, ni lo necesitas, pero estás pensando que a lo mejor no vas a tener para comprarlo. Entonces, ya desde ahí es una proyección a tu inconsciente. Y te empiezas a llenar de cosas. Ay, pero es que si mi día de mañana no tengo, ¿cómo le voy a hacer para comprarlo? O sea, ¿cómo es posible que ya te programen y te dejes programar por la oferta? O sea, la oferta y la demanda. O sea, realmente es como ahorita, mira, todo lo que está pasando. O sea, yo me he dado cuenta. Te metes a internet y las cosas están al precio que es. Vas a la tienda y están al 40%. Te obligan a acumular cosas. Así es. Realmente es como te dejes engañar y como te quieras gastar tu dinero. O sea, ¿qué tanto te quieres gastar y llenar de cosas? O sea, de repente empiezas a llenar tu cocina de que voy a preparar esto, voy a preparar el otro. Y nunca preparas nada. Y tienes absolutamente todo ahí guardado, las pastas, tienes todos los aderezos, pero no estás dándole el punto exacto al momento presente de lo que quieres hacer y llevarlo al hecho, ¿no? Y empiezas con el desorden mental de pensar y creer que no lo vas a poder hacer después. O porque me lo ralo mi amiga y porque es bien linda y no le quise decir que no. Y fíjate de qué manera te vas llenando. Vas llenando tu casa de cosas que no necesitas. Y en el momento en el que dices, alínea tu, limpia tu casa, alíneas tu mente y alíneas tu vida. Porque te das cuenta verdaderamente que de lo que, de que lo que necesitamos, pues no es tanto. O sea, no es tanto. Así es. No es tanto. Y ahorita más en estos tiempos en los que tenemos tiempo libre para darnos cuenta si realmente te gusta, dónde estás, cómo estás y lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento para que te des cuenta si tienes que guardar fotos de más, guárdalas. Si tienes que guardar, tienes 10 libros en el buro y no los lees, pues a lo mejor deja uno y guarda los demás. Si realmente tienes 20 libros y no, ya los lees, bueno, regálale a alguien más que los pueda. O sea, es un momento de cambio, de movimiento, ¿no? Y confía, y confía. Porque todo lo que se va también después regresa mejor. O sea, a veces dices, ay, es que deshacerme de esto, no importa. O sea, estás dejando un espacio para algo nuevo también en tu vida. Claro. Mira, la vida, la vida es un círculo. O sea, siempre se está moviendo. Nunca se queda parada. Entonces, en el momento en el que tú sueltas, en ese momento te estás transformando. ¿Por qué? Porque estás soltando. Y estás creyendo y estás poniendo la intención de que lo que tú quieres ya tienes en la visión. Y lo que estás dejando ir es porque ya te sirvió, porque ya cumplió su ciclo. Está hablando de cuestiones materiales, ¿no? En ti. Y que muchas veces yo así les digo a mis amigas, no te pongas, no pongas tu mente en el sacrificio. Ponla en el beneficio. Porque si tú ves el beneficio del sacrificio, es más grande y más placentero. Y eso te deja una satisfacción a que pongas tu mente en el sacrificio. Así es. La vida, siempre en la vida tenemos sacrificios. Pero yo al menos, yo no los veo. O sea, yo siempre veo, en mi vida siempre está el beneficio, el beneficio de lo que voy a hacer. O sea, yo te puedo decir, he tenido cambios grandes, pero el día de hoy yo te puedo decir que mis cambios han sido funcionales. Siempre he estado en función a lo que necesito. O sea, mi ego, mi ego siempre me va a vender historias. De tener la mejor casa, lo más grande, el mejor coche. O sea, mi ego siempre va a querer pensar que eso es lo que yo necesito. Pero realmente mi esencia, de quién soy yo, estoy teniendo cambios realmente que se adaptan a lo que yo realmente necesito. ¿Por qué? Porque no necesitamos cambios. Estos pequeños cambios provocan cambios a nivel emocional, espiritual, este, y, o sea, es como algo muy liberador hacer esos pequeños cambios, ¿no? O sea, de ir tirando cosas en tu mente y en tus emociones, estás rompiendo también con cosas. Y aparte quieres que te diga una cosa, en el momento en el que tú limpias y sacas, en ese momento es como, yo tenía algo que yo hacía con mis hijas, ¿no? Estaban chiquitas. Todas las navidades ellas sacaban su ropa que ya no le quedaba, los juguetes que ya no querían y los íbamos a regalar a la iglesia. Entonces ellos sabían, yo les decía, entreguen todo esto a niños, sientan esa satisfacción que les da el ver gente feliz que lo va a seguir usando y dirá, Dios, les va a regresar más de lo que ustedes están dando. Entonces es una mentalidad siempre de estar dando y respetando. Ajá, y así es en todo. Así es en todo. Yo de repente me pongo a limpiar la cena y hay cosas buenas, pero que a lo mejor ya no las estoy consumiendo, pues también las guardo y también las regalo. ¿Por qué? Porque a alguien más sí le va a gustar, ¿sí me entiendes? Para qué esperar a que se echen a perder. Y así es en todo, en todas las áreas. En cuestiones de la cama, o sea, dos, tres cambios de sábanas. Antes me daba por tener, entre más grande era la casa, más llena de cosas, ¿no? No necesito ya tanta cosa, o sea, pero bueno, yo creo que cuando vas estando más en tu tiempo presente, te das cuenta que las cosas nada más, pues te apegas, ¿no? Te apegas. Así es. Y es que muchas veces dices, es que eso lo tengo por si en el futuro me hace falta, ¿verdad? Y tener la labor de hacer esos cambios, de sacarlo confiando que vienen cosas mejores, porque ni siquiera te lo ponen ni te lo vas a poner nunca, o sea, tienes que tomarlo y decir, realmente esto me hace feliz. Pero también hay personas que tienen como que el cuarto, el tríquet de cosas que ni siquiera, o sea, es un cuarto lleno de energía, de cosas que nunca vas a usar, pero están ahí también pensando en el futuro que los vas a necesitar. Y también, ¿cómo tienes el valor de ir a tomar esas cosas y simplemente tirarlas de ti? Bueno, ¿sabes qué? O sea, yo pienso que es la conciencia la que te ayuda, porque si tú verdaderamente te das cuenta en el beneficio de lo que te estás quitando, es más placentero que en el apego enfermo, ¿no? De que ya no me cabe, pero aquí lo quiero, ¿por qué? Porque por si lo voy a necesitar otra vez, ¿qué voy a hacer? ¿dónde lo voy a poner? ¿no? Y Betty, esa conciencia ahorita que la gente nos está escuchando es un diálogo contigo, porque yo creo que tener conciencia es tener como que la información y hablar contigo mismo y decir, como dices tú, tengo conciencia igual a hacer el diálogo de beneficio, ¿verdad? De lo que voy a, que me va a traer, el sacrificio me va a traer un beneficio, eso me encantó, qué linda la frase. Sí, y lo sabes que a mí me gusta mucho, yo soy muy ordenada, ¿y qué crees? Yo a donde llego, me gusta ordenar, o sea, es una clase de mis amigas y les digo, te ayudo a ordenar, te ayudo a acomodar, y se me queda viendo, ¿en serio? Sí, ¿sabes qué, Betty? Hay personas que dicen, yo soy ordenada o yo soy desordenada, pero yo creo que todo se puede aprender y es simplemente un hábito. Hay personas que dicen, es que yo soy desordenada, pero puedes aprender un hábito de empezar a tener un orden, porque ese orden también está en tu mente, en tus pensamientos, en tu, cómo te hace sentir también. Hay gente que dice, yo tenía una paciente que tenía un desorden, pero también un olor horrible, y se acostumbraba, es que yo ni lo veo ni lo siento. O sea, ella no se daba cuenta, o sea, inconscientemente tenía, en el momento en que empezó a hacer cambios, también empezó a hacer cambios en su alimentación, en su manera de, esa, sí, sí, como dices tú, lo externo es una proyección de lo interno. Pero cuando empiezas a hacer hábitos en lo externo, también en lo interno, se empieza a conectar y a hacer también un cambio, ¿verdad? Porque tu cerebro también está, o sea, cómo puedes acostumbrarte a todo eso, ¿verdad? O sea, y ni siquiera verlo. Entonces, la conciencia es como prender el foco, ¿verdad? Prender el foco. Ajá. En el momento en el que tú empiezas a cambiar algo, en ese momento, por nivel de vibración, ese algo va a acomodar otra cosa. Y es como una, como una baraja, o sea, mueves una carta y todas las empiezan a acomodar. Por ejemplo, yo soy de que, yo, yo puedo estar así, por ejemplo, yo llegaba a la oficina de una amiga y de repente yo estaba así sentada y empezaba, oye, yo pienso que tu, tu escritorio se vería mejor acá y tu silla te quedaría mejor aquí. O sea, mi mente ya está en la transformación. Entonces, se empezaba a reír y me decía, pues cámbialo. Y empezaba a mover. Y luego, oye, pero eso también hay abajo, mira, arréglalo. O sea, o sea, y luego me decía, es que yo no sé cómo le haces para tener esa capacidad. O sea, ¿cómo le haces? Luego, ¿sabes qué? A mí me encanta estar ordenando porque me relaja. O sea, empezar acomodando cosas en mi casa que luego ya no necesito ni acomodar. Y estoy otra vez acomodando. Yo estoy pensando. Mi mente se está aquietando. Estoy trabajando la ansiedad. Estoy trabajando a lo mejor. Pues, no miedos no, pero a lo mejor sí la ansiedad. Y como que mi mente está pensando, organizándose. Y no en lo que estoy haciendo, sino en las cosas que tengo que hacer. Es como una terapia. Es como un ejercicio. Y así empiezo igual. De repente me da porque, ah, pues ahora los vasos. Vamos a ver cómo están los vasos. Empiezo a acomodar los vasos. Ah, no sé, todo. Este ya se estrelló. No quiero cosas estrelladas. Ah, que este ya X, ¿no? O sea, es porque, ¿sabes qué? Que mucha gente ordena o limpia dentro del desorden. Como que vuelve a... Pero yo creo que estaba leyendo que hay un método así muy sencillo. En el que tiene así varios pasos. En el que primero, o sea, dice, se llama ICETE. Número uno es... O sea, la I es imaginar tu espacio limpio y cómo te hace sentir. El número de dos dice, saca todo. O sea, no ordenes dentro de lo sucio. Dice, saca todo lo que no... O sea, limpia el espacio. ¿Verdad? Y luego ya empiezas a escoger de todo lo que sacaste. Por ejemplo, en el baño. Que la gente va acumulando todo lo que encuentra en los hoteles. Todas las cositas esas. Hay gente que acumula eso. Yo jamás los... O sea, siempre los dejo porque... Pues voy viajo mucho. Pero el estar acumulando eso, ¿para qué te sirve? La gente acumula todos esos botesitos y luego hace un caos. Escoge lo que te gusta. La E. Y luego la T es el tener un toque armónico del lugar donde tú estás. Y luego al final dice que escribas cómo te sentiste. Como que es como toda una meditación el ordenar. Porque no todas las personas sabemos cómo ordenar las cosas. Queremos, pero luego lo dejamos, los postergamos. Y luego el hábito es ser desordenado. Pero podemos ir desde tu cajón, ordenarlo y sacarlo. Pero sácalo todo. Límpialo. No así como que ordenas y se vuelve a quedar todo ahí. Sino que saca todo y empieza a seleccionar qué quieres. Pues sí, porque cuando te das cuenta qué quieres y qué no quieres, para qué lo quieres. O sea, es como te preguntas, ¿no? ¿Para qué quiero esto? No sé si luego te pasa. Y yo luego me da por comprar. Te digo que a mí me da por temporadas. Luego me da por el shampoo. Me empiezo a comprar shampoos. Pero cuando menos me lo espero. Ya vi que ya me llené de shampoos. No los compres. Aunque estén en oferta. Es que es la oferta y me la tengo que llevar. No lo compres. O sea, yo las crees. No, porque ya nada más compro. No lo compremos. Ya lo quieres. Y ¿sabes qué, Mar? Así empiezas. Y te estoy poniendo ejemplos pequeños. Pero así somos en todas las áreas de nuestra casa. Igual la bolsa, tu bolsa. O sea, empiezas a guardar y a guardar y a guardar. Y ya te la traes llena de notas, de tarjetas, de chicles, de todo. ¿Sí me entiendes? También la bolsa como que también tiene que tener un orden. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ahí andas cargando la bolsa toda pesada y no usaste nada más que una tarjeta. ¿Te fijas? Y entonces así. Pero ¿por qué escogimos este tema? Porque es un tema que no se hace muy consciente. Así es. ¿Por qué? Porque es una cultura y una práctica y la vas practicando. ¿Sabes qué en Inglaterra lo que hace? Es que pues vivimos ciclos. Y por ejemplo, te casas y tienes bebés y tienes juguetes. Lo que hacían, como las casas son no muy grandes, la mayoría, la gente, se acabaron los juguetes, iban y los ponían en un lugar donde se vendían como fuera y pum, se salían y limpiaban. ¿Verdad? Y todo el tiempo estaban como renovando. Y está padre eso también estar sacando todo lo que nos sirva. O sea, y pues hay muchos lugares donde puedes donar también cosas, ¿no? Es que todo, todo es reciclable. O sea, lo que a ti no te sirve, a alguien más le sirve. A alguien más le sirve. O sea, de repente, por ejemplo, ahorita me, hace unos días medio por acomodar las tazas. O sea, luego me voy llenando de cada cosa y digo, ¿para qué las quiero? Y ahí tengo ahorita una bolsa llena de tazas. ¿Y qué voy a hacer? Las voy a regalar. Y las tengo en la puerta para que no se me olviden. Y están muy bonitas. Y nunca las usé. O sea, y así como eso, hay muchas cosas. Floreros. O sea, te empiezan a llegar arreglos de flores. Y ya, ¡ay, qué bonito el florero! Y lo guardo, lo guardo. Yo cuando menos me lo espero ya no cabe. Entonces, ya ayer tiré tres. Pues es que sí, renovando y ir cambiando y deshaciéndote. Pero sobre todo, lo que tocaste del vínculo emocional, de cosas del pasado. Eso es algo que también en este mensaje, pues, muchas personas a lo mejor les cuesta. A lo mejor tienes ahí un clóset lleno de cosas que tienen un valor sentimental y que cada que las ves te hacen sufrir. La verdad, no tienes por qué tener eso. Y la verdad, es una confianza tomarlas y dárselas a alguien más para que puedas avanzar en la vida. Así es. O sea, el día de hoy, el que nosotros estemos transmitiendo este tema es para hacerte conciencia de que en el momento en el que tú ordenes tu casa, estás ordenando tu mente y estás ordenando tu vida. ¿Por qué? Porque te estás haciendo presente en que cada cosa que te rodea tiene una sensación, una emoción y un sentimiento que te ata a ella. No es porque te esté dando un servicio o porque sea algo que tú ocupes, porque te vas llenando de cosas de más, porque las relacionas con algún momento o con algún suceso que viviste en tu vida. Y de lo que tú no te quieres desprender no es de la cosa, sino es del recuerdo. Entonces, yo creo que ahorita vale la pena que te des cuenta que sí vale la pena aguardar y que vale la pena soltar. Porque yo creo que ya estamos en un tiempo en el que no necesitamos tantas cosas y que realmente los recuerdos, yo me acuerdo que una vez tenía yo un novio celoso y me decía, ¿qué hizo? O sea, que me había regalado un regalo, ¿no? De un ex. Le digo, ¿qué tú crees que eso me lo regaló un ex? Le dije, no, le dije, los mejores recuerdos se guardan en el corazón. No lo tengo que tener enfrente para recordarlo cuando yo quiera. Así es, así es. Así es. Así es. Cuando tú te das cuenta del valor de las cosas, que tú las guardas en tu tesoro de tu corazón, te das cuenta que no hace falta que las veas para recordarte. Y nada más me quedo viendo así como, pues, sorry. O sea, me hiciste que te lo dijera, ¿no? Y así soy. O sea, y eso ha sido por trabajo, ¿no? Trabajo conmigo, de darme cuenta que entre más ligera estoy, más estoy conmigo. Es mi esencia. Es mi esencia. Es todo lo que yo hago. Así es. Entre más ligera estoy, y eso es también en la parte emocional, sacar todo eso, empieza a alinearse con congruencia, lo que siento, lo que pienso y lo que soy. Y, pues, también todos estos elementos en mi cambio, también hay una congruencia de eliminarlos, ¿verdad? Claro. Y aparte hay veces que cuando no lo quieres hacer, la misma vida te pone en circunstancias que los vas a tener que hacer porque la tienes que avanzar. La vida es así. O sea, siempre se está moviendo. Nada es igual. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y absolutamente todo se mueve. O sea, preocúpate cuando te quedes parada, porque entonces ya no estás viviendo. Todo se tiene que seguir manejando y moviendo. Si algún día ahorita estás en una casa demasiado grande que ya no te funciona, salte de esa casa. ¿Por qué? Porque tienes que buscar lo que sea tu necesidad, porque vas a estar más alineada contigo misma y te vas a dar cuenta que ese ciclo se cerró y que realmente te sanó, te sanó, porque te tienes que salir porque ya te sanan los mismos recuerdos de todo lo que te rodea. Entonces, siempre es bueno hacer cambios. Te digo, yo los hago cada cinco años, y no ya porque quieras, sino porque como que ya inconscientemente me gusta y cada que llego a un lugar, todo lo que dejo atrás se queda atrás, con recuerdos y demás. Me llevo lo que más necesito. Y bueno, no, 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 si yo les contara, bueno, o sea, mi último cambio, me vine con una maleta de ropa, ¿no? Y de ahí, o sea, ¿cómo es la vida? O sea, te vas llenando de cosas para ti nada más. O sea, ya no vas cargando con equipajes ajenos de situaciones que están metidas en tu casa, que te quitan el aire, el recuerdo, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que vamos a dejar hoy. Que te den... Esos cambios provocan cambios. Así es. O sea, queremos que las cosas cambien, pero para que podamos provocarlas, tenemos que hacer esos cambios. Y nos damos cuenta que energéticamente el mover cosas, el cambiar cosas, el tirar cosas, empiezan a... pues a traer también cosas nuevas. Y eso es lo que queremos. Así es. En la manera en la que te mueves es en la manera en la que avanzas. Y en la manera en la que sueltas es como te vuelves a agarrar. O sea, todo se empieza a acomodar de diferente manera. Hay veces que no quieres soltar algo y volteas a verlo, y ya ni lo quieres. Pero es el recuerdo lo que te representa, no es la función de lo que es. Entonces, ahí es la trampa, ¿no? Ahí es la trampa. Entonces, invitar a las personas que nos vean a que observen su vida, si están al gusto con su entorno, si hay algo que ya no necesitan, ya déjenlo ir. A lo mejor alguien más lo va a necesitar y ustedes se van a sentir más ligeros de carga, ¿no? Y pues esa ley del dar, a lo mejor a otra persona la vas a bendecir y vas a recibir mucho más. Vamos a ayudar a más personas. Hay cosas que para ti no tienen valor, para otra persona van a tener valor. Así es. Y ahorita en el proceso en el que estamos, o sea, es como estar moviendo nuestra energía, estarnos moviendo para estarnos autosanando también, porque eso también sana, ¿eh? Así es. Y pues ahorita mucha gente que está en su casa, que pues es un tiempo también de meditación, de conciencia, de darle, porque a veces no tenemos el tiempo, pues si tú tienes el tiempo ahora, pues empieza a observar un poquito tus cajones, tus cosas que no necesitas, y empieza a moverlas para que veas cómo se empiezan a ordenar tu mente, tus ideas, todo, todo. Viene un verdadero cambio. Tiene un gran beneficio, como dices tú. Y para que vean que está vendiendo de más, porque eso también sirve de que te veas en donde hay una fuga de dinero, porque compras cosas innecesarias. Y ahí te pones a pensar, ¿por qué lo estoy comprando? No lo necesito. O sea, esto ya es una, ¿y qué crees? O sea, te digo por qué luego me daba a mí por temporadas. Yo siempre lo trato de hacer y me hago presente en lo que estoy haciendo. Digo, para eso quiero más maquillajes y ni me los acabo. Se echan a perder. Y ya cuando entro, y siento así como que me quiero los maquillajes, no los necesito. Y así empiezo, o sea, y digo, no, 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 por Dios. Y así te puedo poner mil ejemplos, porque me da por temporadas. O sea, estoy muy presente en lo que me pasa, en el impulso que siento y en lo que me lleva, ¿no? Entonces, hoy por hoy, este, ahora estoy más presente. Me tengo que acabar esto para después ir y comprar más, porque si no me lo acabo, no me lo voy a comprar. O sea, a renovarnos, renovarnos. Así es. A soltar, a soltar todo, todo, todo. Por eso es bien importante tener retroalimentaciones sanas y positivas de temas que a lo mejor no son muy, muy comunes, pero que encierran, que tienen mucho significado, ¿no? O sea, que sueltes tus cosas, aligera tu carga. O sea, realmente, en la manera en la que alineas tu casa, limpias tu casa, te vas a dar cuenta que lo que te rodea son recuerdos, o sea, son sensaciones. Pero en la manera en la que tú te vas limpiando de todas esas cosas, pues te vas sintiendo mucho mejor. Vas teniendo un orden en tu vida. ¿No crees? Sí. Yo les digo a mis hijos, no se trata solo de ordenar, sino de no desordenar. Entonces, hacer como que las cosas al momento te cuesta un minuto ir a volgar la cosa en su lugar, poner la llave en su lugar, y si no, de repente, cuando no lo hacemos, se hace un caos. Si vivimos en un caos y, pues, ¿cómo ordenas todo aquello? Entonces, pequeños cambios que producen grandes cambios. Así es. Muchísimas gracias. ¿Qué planes tienes? Platícanos de tus planes, porque has estado, este, pues, moviéndote mucho. Sí, fíjate que he estado haciendo aportaciones en mi canal de YouTube con temas interesantes. Me gusta que la gente me escriba. Realmente son temas que me piden, que muchos los comparto contigo, la mayoría. Me gusta mucho la inercia que hacemos. Es como que muy, muy a gusto. Me siento muy, como muy suelta. Y no quiero decir que con alguien más, ¿no? Pero al menos creo que estamos haciendo una aportación en conjunto. Y, pues, eso es bien interesante porque nos preparamos. O sea, a lo mejor la gente que nos está viendo han de pensar que todos estamos así como que hablando de, ay, a ver cómo nos queda. No. No, es por lo que pide la gente. Y ahorita lo que ha estado pidiendo la gente es el taller que nos escribieron para hombres. Así es. Este, hay algún invitado que está ya en Italia. Estamos en pláticas, ¿verdad? Estamos en pláticas de hacer ese taller como el taller que hicimos también este, que hablamos de, ¿de qué era? Atrévete a vivir. Atrévete a vivir. Y ahora, pues, también esa parte de los hombres también ellos necesitan también este, pues, casi siempre hay talleres para mujeres, todos para mujeres y las mujeres como que buscamos mucho estos cambios, pero ahora tenemos este, para hombres y, pues, lo estamos preparando. Así es. Así es. Pero gracias, Mar. Seguimos aquí, aquí andando. Muchas gracias. Bonita tarde a todos y gracias por conectarse. Chao. Bye. Bye.